Y los hinchas de la única tropical saltando, saltando, saltando bien arriba Saltando, saltando señores Y hoy bailamos, 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 gozamos, gozamos Mi gente es bien bonita, mi gente es bien bonita Y ahora si señores, sigue el espectáculo para ti, mi gente Disfrútalo, báinalo, así Báinalo, la gente de Piura Momento propicio de presentar lo nuevo nuevo El amor del gravio Y la carro chunga Sin ti Para Disco Centro Canixa Ahora, que no puedo vivir, si no estás aquí, sin tu amor Amándote, Miguel, amándote en la salida Amándote, Miguel, amándote en la salida Sin ti No puedo vivir Por ti El alma es el alma Sin ti No puedo vivir Por ti Estoy poniendo de pena Y la palma, la palma, la palma, solera, solera, con las palmas arriba Sin ti Radio La Clave Soy de Papucho Ah, ah Apoca Pura Milagrilo Chucas Te extraño Te extraño Como te extraño, mi amor Sin mi soledad Lloro por ti Amándote, Miguel, amándote hasta el final Amándote, Miguel, amándote hasta el final Amándote, Miguel, amándote hasta el final Sin ti Sin ti No puedo vivir Por ti Estoy poniendo de pena Sin ti No quiero vivir Por ti Lágrimas del alma Óyelo Disco Centro de Anixa Somos la única tropical Lo nuevo, lo nuevo Primicia Para el Disco Centro de Anixa Bien Dijo 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 Gracias por ver el video.